Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de un artículo que hemos leído en BBC Mundo y bueno, ha sido reproducido por otras... ha sido reproducido por otros medios también de comunicación nos lo hemos encontrado en internet en varios sitios un artículo sobre un joven cubano que se ha ido a Estados Unidos a una tabla de windsurf y esta historia ha vuelto a aparecer en los medios de una manera muy novelesca es una historia bastante novelesca y bueno, nos ha llamado la atención la manera en que los medios siempre se apropian a este tipo de historias para lanzarlo como un dardo más contra la revolución cubana Bueno, yo tengo que decir que yo este texto lo he visto en gran más O sea, digo, para romper un poco los mitos esos de que en los diarios digitales cubanos no se reproducen cosas de estas, cosas escritas además en BBC Mundo como tú dices y dándole un tono precisamente no favorable a las posiciones cubanas Sí, yo también lo vi en Granma, ha llamado la atención porque no se le hizo ningún tipo de crítica ni nada quizás nosotros aquí seamos un poco más puntillosos pero incluso en Granma se reprodujo tal cual Sí, sí Y bueno, es una entrevista que le hacen a esta persona, un joven balsero, bueno, voy a decir balsero que realmente es un tablero, ¿no? pues se fue en una tabla de windsurf hasta... Winsurfero Winsurfero Bueno, porque no se hayan protegido para hacer eso, sobre todo como bien señala incluso a algunos internautas y comentarios que se han hecho con la nueva ley aprobada, la nueva ley migratoria aprobada en Cuba y puesta en vigor desde enero del año pasado, esto es un sinsentido, vaya alguien que claro, esto se propagandiza, se divulga, estuvo cuatro días en el mar... bueno, alguna cosa... Claro, pero hay que explicar cuál es el sentido que tiene, el sentido práctico que tiene para él. Que es una persona que si solicita un visado para ir a Estados Unidos, posiblemente no se lo den, pero sin embargo, si llega a territorio de Estados Unidos a través de la ley de ajuste cubano y la política de pies secos y pies mojados, le dan la residencia. Esa es de las cosas que evidentemente hay que denunciar. Lo que un Estado no puede hacer es animar a la gente a jugarse la vida y a perder la vida cruzando un trozo de agua cuando por vías legales yo te impido la entrada a mi país. Es decir, tú vienes como inmigrante a Estados Unidos a trabajar, a desarrollarte, a hacer aquello que no puedes hacer en tu país, a buscar el sueño americano, que son diferentes causas que a hombres y mujeres de toda Latinoamérica están llevando a los Estados Unidos. No voluntariamente, sino forzada por diferentes situaciones. Si yo solicito la entrada al país, no me la concedes, pero si me dejo el pellejo en el agua, ¿puedo llegar aquí y soy bien recibido? Porque estamos hablando del que ha salido en las noticias, lo que pasa es que este no iba solo. Iban varios. De sus compañeros algunos llegaron y otros no. Pero es una suerte poder hablar de los que consiguen llegar y de aquellos que sabemos que no consiguen llegar. Pero cuánta gente no se queda en el camino, no se queda hundida en las aguas que separan Estados Unidos y Cuba y nadie puede hacer mención de esas personas. Entonces, los Estados Unidos realmente son unos hipócritas con esta serie de medidas y de políticas que tienen en las que incentivan a la gente a jugarse el pellejo y a perder la vida tratando de pasar 97 millas. Eso es lo que hay que denunciar. Y eso es lo que a día de hoy habría que ver cuáles son los canales legales para llevar a diferentes espacios y que realmente se condene la invitación a perder la vida. Y lo curioso de todo este asunto es que esa invitación a la muerte solo se la hacen a los cubanos y a las cubanas. Es decir, que mientras al pueblo salvadoreño, hondureño y de otros lugares, a los migrantes los rechazan y los expulsan, realmente a los cubanos y cubanas, si llegan a territorio estadounidense, les acogen. Claro, les acogen y luego después esta persona, este joven, como tantos otros, pues tiene que decir sus cositas. Pues que en Cuba pasaba hambre, que bueno, Cuba tendría sus dificultades, pero desde luego no pasaba hambre. Y bueno, hay que decir, es una persona que vende todo lo que tiene por 340 dólares, que es lo que le cuesta la tabla de surf. Es decir, él construye también su pequeña historia novelesca, como tú dices, su pequeña historia de héroe. ¿Por qué? Pues porque luego esto, bueno, primero obtiene la residencia a través de una ley, pero es que después obtiene una determinada fama, aparece en los medios de comunicación, le han entrevistado en muchos medios de comunicación, ya tiene trabajo. Sí, de inmediato. Es decir, estamos hablando de una especie de migrantes un tanto privilegiados por las leyes de Estados Unidos, frente a miles o millones de personas de América Latina, y que mezcla una especie, bueno, pues de ingenuidad común a muchos migrantes latinoamericanos, también con la conveniencia de acogerse a las leyes que más les favorecen. Por eso, en Estados Unidos, muchos migrantes latinoamericanos, pues realmente miran con recelo a los cubanos, porque son una especie de privilegiados que tienen una ley ahí para acogerla cuando les da la gana, mientras ellos son absolutamente discriminados. Bueno, hay una cosa que yo, bueno, hace unos años, unos pocos años, le escuché con mucha razón, con mucho fundamento, como siempre, al compañero Ricardo Alarcón de Quesada, expresidente del Parlamento cubano, decir que si la ley de ajuste cubana, implementada por los Estados Unidos únicamente a Cuba, el pueblo de Cuba, se le aplicara a toda Latinoamérica y el Caribe, por oleadas, hubieran oleadas de seres humanos llegando a Estados Unidos, oleadas, tal es la situación de calamidad, de injusticia, de desigualdad, de miseria que hay en América Latina y el Caribe, pero es que sale únicamente para Cuba, en la cual cualquier cubano o cubana que salga de Cuba por las vías que sea, aparte, bueno, entre eso está el tráfico humano que hay, ¿no? Y toque la arena, ni siquiera cualquier callo de los Estados Unidos, pues ya automáticamente tiene la residencia permanente en ese país y al año tiene la nacionalidad. Es decir, eso no lo tiene absolutamente ningún ciudadano, no solo de América Latina y el Caribe, del mundo, del mundo, no lo tiene nadie, pero aparte de eso, hay la televisión, esta mal llamada televisión Martín no se ve, pero la radio también mal llamada, Martín sí se escucha y a través de Radio Martín y otras emisoras de Miami que tienen una marcada finalidad subversiva, si hacen propaganda constantemente y estimulan la deserción, la deserción y el riesgo, el abandono con el riesgo de su vida de cubanos, pero impúdicamente, descaladamente, o sea, llaman a la deserción. Sin embargo, como bien tú planteas, Javi, cuando una persona va a hacer sus trámites legalmente, la cesión de interés en los Estados Unidos para viajar por los motivos que sea a ese país, pues le niegan la visa. No cumple. Entonces es una de las cosas que hay que denunciar, hay que decirle, y todo esto está dentro de esta política de bloqueo y todo, y se politiza además, es que la emigración cubana estaba politizada y hay un doble rasero que nosotros hemos denunciado y hemos expuesto en numerosas ocasiones, un doble rasero que no se le aplica, por ejemplo, a un migrante haitiano ni dominicano que salen todos los días también para ir, ni mexicanos a Cuba. Entonces es cuando se dice, bueno, se propagandiza, se escapó, huyó y todo esto con la connotación que tiene. Es decir, es muy cínico y yo creo que una de las cosas que también hay que plantear y denunciar junto con todo este movimiento, también como hemos señalado en la primera mesa de personalidad de los Estados Unidos que le exigen a Barack Obama un cambio de política hacia Cuba. Dentro de ese cambio de política tiene que estar el desmantelamiento de esa ley de pies secos, pies mojados, que ha traído tragedias humanas y sigue trayendo tragedias humanas en el estrecho de la Florida. Yo lo que quería decir es que contrasta esta política norteamericana con respecto a Cuba con la política que está teniendo, por ejemplo, Europa con respecto a la inmigración africana que está llegando a las costas españolas, italianas, francesas. Contrasta porque aquí lo que se está hablando es, bueno, vamos a intentar ayudar a las economías de estos países para que estas personas que están viniendo en oleadas para el primer mundo encuentren condiciones de vida en sus países. Y esta política europea contrasta con la política norteamericana con respecto a Cuba. O sea, que ni siquiera se plantean, vamos a ayudar a Cuba para que entonces estas personas que están viniendo de Cuba para acá no vengan. No, no, la política es vamos a mantener bloqueado el país económicamente para entonces decirle, ay, pero mira cómo están. O sea, es el doble rasero al máximo. Se mira con lupa, con lupa. Pero en este caso de este cubano, sobre todo es una persona que dice que está preparando este viaje desde hace un año, pero el gasto, y se plantea con lo que él gastó para adquirir la tabla esa de Winsure, podía pagarse perfectamente un billete para viajar a los Estados Unidos. Vamos, sin ningún tipo de... y le sobraba dinero emocionalmente. De todas maneras, y en cualquier caso, lo que conocemos ha sido o es la recepción que este señor ha tenido en Estados Unidos. Lo que vamos a desconocer, porque eso no va a aparecer en los medios de comunicación, es qué va a tener que hacer para sobrevivir y para llevar adelante el día a día en Estados Unidos. No, le han dado trabajo ya, ya tiene trabajo garantizado. Claro, es lo que sale en las noticias, vamos, en un negocio, también una empresa de... Sí, Lázaro, tiene un trabajo en el que no se sabe cuánto va a cobrar, en el que temporalmente tiene una serie de prestaciones sociales cubiertas, que de aquí a unos meses las va a perder, en las que va a tener que hacer dos y tres jornadas laborales a unos precios que otras personas nacidas en este país se niegan a trabajar, en el que va a tener que hacer todo aquello que no ha podido hacer hasta el momento para poder vivir, porque tenía detrás de sí unos respaldos sociales, educativos y culturales que le daban unas garantías y una calidad de vida, cosa que al llegar a Estados Unidos ha perdido. Lo que tiene que darse de cuenta es lo que le va a costar mantener la calidad de vida que tenía hasta ahora, solamente vendiendo lo único que tiene, que es su fuerza laboral. Y la indecencia de todo esto es el que dice que, bueno, como bien tú planteas José, que tiene que decir cosita allí, porque si no, el recibimiento es descafeinado. La preocupación por su hija es que la hija no tenía futuro en Cuba, un hombre que, según dice la nota, es informático, trabajaba de joyero, es decir, que hambre no pasaba, ni él, ni su familia, ni su hija, hambre no pasaba y desde luego hay que ver ahora cuánto tarda él en reunir el tan buen padre como él mismo se dice que es, tan preocupado a ver cuánto tiempo tarda él en abrazar a su hija nuevamente.